¡Aplausos! A quienes me mandaron tantos saludos, tanto afecto, tanta buena onda Pero un especial saludo a Cañe Que fue el maestro de ceremonia Para quien pide un gran aplauso Un especial saludo a mi viejo Que estuvo practicando, estaba nervioso Hacía ligar a salir mal Mi viejo, que es la correctora del libro Toda la familia Díaz A pesar de que haya tocado Julio Que me están soportando con esto Que iba a escribir, que no lo iba a hacer A Fernando, que hizo de esos hermosos cuadros Me vienen preguntando hace un montón ¿Quién hizo ese trencito? ¿De dónde salió? Y dos personas que han sido muy importantes Pero que hoy lamentablemente no pueden estar Porque estuvieron imprevistos Carla, que iba a actuar Que es otra de las compañeras de los 3 años Para quien le llegue este abrazo a distancia Bueno, ahí que me están filmando Y Marcelo Carpintero, que es el escritor del prólogo Que bueno, también es quien ha donado Junto con Julio Pascuarelli La remera del Mariano Acosta Que se ganó un ex alumno del Mariano Acosta Igual, gran parte de los que están acá Bueno, terminados los Me tuve que anotar Porque dije, ya veo que me olvido de alguien Y me matan Bueno, la verdad es que dije ¿Cómo, por dónde empezar? Vamos a empezar desde el principio Y el principio capaz es el momento en el que Me convertí en lector o en escritor Que es la primera palabra que leí en mi vida Que es una historia que le encanta contar a mi vieja Que es que ella estaba haciendo una lista Para que vean que no solo soy obse Porque soy virginiano Como decían por ahí Sino que tengo dónde salir Sino que ella estaba haciendo una lista De que no había que olvidarse para las vacaciones Y lo primero que leí fue No Le dije, no, ¿qué? Dijo, no, estoy anotando lo que vos te olvidaste Tema para hablar en terapia Que lo primero que leí fue la palabra no Ojalá que mi psicóloga esté escuchando En este mismísimo instante Pero bueno Por ahí empezó quizás Mi camino por la lectura El camino de este libro empezó Un día, capaz empezó el primer día Que me fui de viaje Y dije, me voy a llevar un libro Para poder anotar lo que voy a hacer Y un día Antes de irme de este año al sur Abrí un armario Donde los tengo todos ordenados Los tengo guardados Mejor dicho Dije ¿Qué va a pasar con esto el día de mañana? Alguien lo va a leer Y va a decir Uy, qué bueno que está esto ¿Por qué no lo publicó? O directamente lo va a tirar Lo va a prender fuego Dije Me pasó que no mucho tiempo después Fui a un asado Y estaban prendiendo fuego Con los libros O con los escritos De una persona que había muerto En un ataque de purificación De una intención de purificar De desprenderse Pero dije Esto es una señal Bueno, Betty me dijo Esto es una señal Y dije, bueno Lo tengo Tengo que activar Esto ¿Y cómo empezó Patético viajante? Bueno Mirando un micrófono seguramente Pero bueno Empezó estando en el sur Diciendo en un momento Rasgando Esos momentos que uno le agarra Cuando puede olvidarse Que tiene un laburo Cuando tiene puede olvidarse De las preocupaciones Y dice Me voy a poner a escribir Estaba en un observatorio de ave Cagado de frío En el Chaltén Si no me equivoco No, en Calafate Y estaba mirando unos pájaros Ahí salió otro Edgardo Por eso le pedí a mi viejo Me acordé de otro Edgardo Por eso le pedí a mi viejo Que lo toque Y me fui de ahí Con la idea de que Tenía que hacer algo Y empecé a decir Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Recopilar todos estos escritos Que tengo de viajes ¿Y por qué patético viajante? Bueno Primero porque mi novela Que está ahí No la abandono Pero está ahí bastante En el Frist hace un tiempo Se llama Brujas de Alma Sencilla Y a quienes nos gustan Los redondos Tendrán la referencia De Buenas Noticias Brujas de Alma Sencilla Patéticos viajantes Pobres tontos Pobres diablo Son mis amantes Pero además Bueno Es un libro de viajes Y enseguida la pregunta Más allá de la referencia Al Indio Que es uno de los grandes Citados A lo largo de esta obra Por llamarla de alguna manera Porque es patético Y acá empecé a pensar ¿No? ¿Qué es la ética? ¿No? Si lo patético Es lo contrario De lo ético ¿Qué es la ética? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? La verdad Esos valores inalcanzables Son los valores Que persiguen los héroes Esos valores Que durante todas Las novelas Durante todas Las ficciones Que existieron Del siglo XX Para atrás Perseguían los héroes El camino Del héroe Justamente Siglo XXI Yo siempre digo Que es De los antihéroes Siglo XXI Las figuras Que resaltan Las figuras Que convocan Las figuras Que tienen un aspecto De mayor humanidad Son aquellas Que están más vinculadas A lo antihéroico A no alcanzar La justicia A no alcanzar La verdad A no alcanzar La ética Por lo tanto A ser patéticos También Si vamos a la RAE Patético También significa Conmovedor Que conmueve Y la intención De este libro Quizás no es conmover Pero si es compartir Cuando yo explicaba De que se trae el libro Me dicen Ah es como una especie De diario de viaje Bueno Quienes lo lean Ojalá Sean todos y todas Pero si no Lo cuento yo Van a ver que no La realidad es que En muy pocos momentos Hay en donde me pongo A contar Acá estuve en tal lado Hay la menor cantidad De nombres posible La menor cantidad De lugares nombrados La menor cantidad De ríos La menor cantidad De montañas Me pasó cuando Fer Que lo estoy viendo En un momento Me dice Uy esto me hace acordar A un cerro Donde yo estuve en Córdoba Y no estaba hablando De Córdoba Pero el regalo Más lindo Que pueden hacer Es devolverme Que para ustedes Les hace acordar Un viaje de ustedes Hay una transmisión A partir sentimientos Que fueron surgiendo Durante los viajes Esa es la intención Y acá me voy a animar A citar A dos de los grandes Culpables Si se quiere De este libro Como mentores Que son Cortázar El saludo de la costa Hay que decirlo Y el indio Y el indio Solari Que ambos Siempre me marcaron Cuando dijeron Que no hay nada más lindo Que publicar una obra Y que después Quien la lee Quien la recibe Te devuelva la interpretación Que tiene No andar explicando Que quisiste decir Y eso es algo Y eso es algo Con lo que Siempre me marcó Siempre me marcó Pensar Bueno Que lindo Recibir Algo que ustedes Sienten De esto que uno escribió Y que elige compartir Que después de tantos años Me animé Me animé A publicar Por eso Bueno Todos Y cada una de las personas Que están acá Son parte De un momento histórico En mi vida Son culpables De alguna manera De que esto ocurra Porque todos De alguna manera Me acompañaron Todos de alguna manera En algún momento Me incitaron O sencillamente Están acá Con la mejor onda Escuchándome Un viernes Con este frío Y la verdad Es que me hacen sentir Muy bien Hoy es un momento histórico En mi vida Porque a partir de ahora Tengo Mi nombre En la tapa De un libro Y si bien mi nombre Está en la tapa Lo que está dentro De todo De ustedes Así que ojalá Lo disfruten muchísimo Muchísimas gracias Y buen plato Bueno Ahora el Morro Chops Se va a jugar ping pong Como dirían en los Ipsos Está en otro lugar Y si alguno Quiere para gastar la plata Y con mil pesos Se va a jugar